Hola Army, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. En un par de horas se estrenará un nuevo capítulo o episodio del K-drama titulado Jiri-san. Hace un par de semanas se anunció que Jin de BTS estrenaría una canción especial para Jiri-san, la cual llevará por nombre Yours o Tuyo en español. Asimismo, también se anunció que con la canción también se estrenará un MV o video musical. Te dejo los horarios en la pantalla. Para el lanzamiento de la canción, este será el domingo 7 de noviembre en la madrugada. Y el MV o video musical se estrenará varias horas después. Esta canción se estrenará en el canal que estás viendo en pantalla y el link o enlace lo dejaré en el comentario fijado y en la descripción de este video. También dejaré el link directo que te llevará al video de la canción y ya puedes fijar un recordatorio para conocer la hora exacta del estreno en tu país. Si quieres ver los episodios completos de este K-drama, los links o enlaces los compartiré en mi cuenta de Twitter, la cual aparecerá al final de este video y en la descripción. Les recuerdo que aún no se sabe si Jin aparecerá en el MV o será una recopilación de momentos de esta serie. Las metas para esta canción son 8 millones de views y 2 millones de likes en YouTube en las primeras 24 horas, entrar a Billboard Hot 100, entrar en el top 20 de los charts o listas de Billboard Global 200 y Billboard Global Excluding US, y 1.5 millones de streams en Spotify y 40.000 Shazams en las primeras 24 horas. Aquí están los saludos del día de hoy, si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy, si te gustó puedes dejar un like, un comentario, no se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, y si quieres puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla, y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS.